Ya llegó navidad, feliz navidad, tiempo para compartir, miles de sonrisas quiero regalar, hoy voy a querer llorar, un ropa y la familia, me empiezo a pa' no gozar. Si se sienten felices como yo, levanten las manos, con seren, con tallas, yo como hermanos, si se sienten felices como yo, levanten las manos, con seren, con tallas, yo como hermanos. En uno de mis tiempos favoritos, ahora nos damos amor, cuando llegue ese finito, todo el mundo alegre, todo el mundo bonito, desde el más grande hasta el más chiquito. Pero la navidad tiene lo más importante, que la gente simplemente comparte, eso es su compromiso sobre todas las cosas, llevarle a usted la época más sabrosa. Con información importante todos los días, es que esta navidad te llevamos alegría, comparte un regalo, quizás una caricia, que las buenas acciones se leen sonrisas. Nuestra filosofía es compromiso social, vamos que aleen, alea, llevando la navidad, nuestra filosofía es alegría llevar, y por eso CDN te trae la navidad. Si se sienten felices como yo, levanten las manos, con CDN, contállate, juntos como hermanos. Si se sienten felices como yo, levanten las manos, con CDN, contállate, juntos como hermanos. ¡Gracias!